12. Protege y mejora tu medio ambiente. Mantén una buena apariencia. Algunas veces no se les ocurre a ciertos individuos, ya que no tienen que pasar los días contemplándose a sí mismos, que forman parte del escenario y la apariencia de los demás. Y algunos no se dan cuenta de que otros los juzgan basándose en su apariencia. Aunque la ropa puede ser costosa, el jabón y otros artículos para el cuidado personal no son tan difíciles de obtener. Las técnicas a veces son difíciles de encontrar, pero pueden desarrollarse. En algunas sociedades, cuando son bárbaras o se degradan mucho, puede incluso llegar a estar de moda tener una apariencia desagradable ante el público. De hecho, esto es un síntoma de falta de respeto por uno mismo. Uno puede desaliñarse mucho al hacer ejercicio y trabajar. Pero esto no impide asearse después. Y, por ejemplo, algunos trabajadores europeos e ingleses mantienen un buen estilo en su apariencia aún mientras trabajan. Nos damos cuenta de que algunos de los mejores atletas se ven bien a pesar de estar empapados en sudor. Un medio ambiente desfigurado por gente desaliñada puede tener un sutil efecto deprimente en nuestro estado de ánimo. Anima a las personas que te rodean a verse bien, felicitándolas cuando lo hagan o ayudándoles cortésmente con sus problemas cuando no lo hagan. Esto podría aumentar su respeto por sí mismos y también mejorar su estado de ánimo.